Cuando recién cortábamos las cintas del hospital maravilloso, hospital Complejidad III, modernísimo, con salas de neonatología impresionantes, con habitaciones para dos personas donde, como decíamos con Lucas, se terminó la sala general, esa cuadra de enfermos que atentaba contra la dignidad de las personas. Y que hizo la casualidad que estuviéramos hoy aquí y 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, reunidos... Reunidos en el predio de 11 hectáreas, porque este polideportivo, las canchas que están afuera, las confiterías, los lugares de desparecimiento, a lo cual vienen miles de personas todos los fines de semana, para que lo sepa el resto de los ciudadanos argentinos, está ubicada en un predio de 11 hectáreas, donde estaba un centro clandestino de detención, la mansión Seré. No hay que enojarse con los que quieren tratar peyorativamente a la política de derechos humanos, creo que hay que tener pena. Y también recordar que tal vez muchos de ellos tuvieron que ver como civiles con lo que fue un mandato porque los que están presos son los militares, pero los que se beneficiaron económicamente y que están al frente de muchas empresas y vivitos y coleando. Y también tenemos que pedirle a todos aquellos hombres y mujeres que quieren conducir la Argentina después del 10 de diciembre del año que viene, que también se pronuncien en esta materia, porque esto es uno de los pilares fundantes de nuestro proyecto y del prestigio de la Argentina en el mundo. Por eso, hoy aquí en Morón, en Morón, ahí en el Congreso de la Nación con la Auditoría General de la Nación, allí en la 9 de julio con la escultura de don Arturo Jauretche, en 11, con el Centro de Acceso a la Justicia, el primero lo hicimos en la Villa 31, si mal no recuerdo, allí en la Villa, esa Villa del Padre Mujica, del querido Padre Mujica, también. Estamos construyendo cada día más y mejor ciudadanía. Y necesitamos que todos los argentinos nos comprometamos en esta senda, que no es una senda de un país ordenado, no hemos ordenado el país, lo hemos transformado, que es muy diferente, porque el orden, el orden, así como palabra puede ser cualquier orden, puede ser un orden injusto, puede ser un orden que cristaliza las diferencias sociales, puede ser un orden que clausura las ilusiones, las utopías y las esperanzas. No, nosotros hemos transformado el país porque, como decía Arturo Jauretche, hemos vuelto a instalar la alegría, la alegría de miles y miles de jóvenes que se incorporan a la política porque vuelven a valorizar la militancia, como nos pasó a nosotros. Por eso, cuando hoy leía también el informe de la FAO que me alcanzaron, donde nos coloca como uno de los países modelos y relata, bueno, ya lo van a leer seguramente mañana en los diarios o no, porque como habla bien de la Argentina, seguro que no lo van a ver, pero no importa. La FAO nos pone como ejemplo en muchísimos planes y dice una frase que me impactó que todo el poder adquisitivo que habían perdido los salarios argentinos durante la crisis del año 2000 ha sido recuperado ampliamente por el crecimiento permanente del salario mínimo, vital y móvil de los argentinos. No lo decimos nosotros, lo dice la FAO y realmente es para nosotros un orgullo. Si en esta tarde dio homenajes y recordatorios a patriotas como don Arturo Jauretche, en esta tarde, en este maravilloso microestadio de la Municipalidad de Morón, argentinos y argentinas a las cosas, a seguir trabajando, a seguir construyendo por una Argentina que merece que sus dirigentes políticos, cualquiera sea su extracción, cualquiera sea su historia, cualquiera sea su identidad, siga construyendo lo que son verdaderas políticas de Estado, derechos humanos, igualdad, progreso, movilidad social y trabajo para todos los argentinos.